¡Con finitos! ¿Con finitos? ¡Con finitos! ¡Con finitos! ¡Pues que baila, cuñado! ¡Marquense! ¡Uuuuh! ¡Cuñado! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ...sí... Sí... Pero los cortes... ¿Para hacer unless de su tiempo? Vamos, ¿vale? Bonito... ¿odiado tonedad... ¿Cuál es el stop for Pinito? Bueno, el stop? Ok, vamos a ver. ¡Ponitas! Ya, we're doing alright. He's only a quarter past seven. So, es un buen día. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. No puedes ver los hundros detrás de ti. No. ¡Chau! Es increíble. ¡Gracias!